Recuerdo cuando yo vivía Allá en la tierra Para entrar por la puerta de perla De la nueva Jerusalén A pesar que yo no era nadie Mi pastor me guió Con gracia y su grande amor Por mí derramando las lágrimas Con su amor y lamentación Perdiente oración Quiero corazones y mis ojos están Cubiertos por todas las lágrimas En la nueva Jerusalén Su luz brillante Conmueve a mi corazón Por su belleza Gracias Padre por tu amor Y también a ti mi Señor Mi pastor me guió A la nueva Jerusalén Fue quien me ayudó Mi guía fue mi pastor Gracias le doy Un lugar junto al río de vida El Señor preparó Y la luz de las preciosas Elmas Fulgarán Al frente de mí El Señor Señor Conocer lo profundo De mi corazón Me hizo Una morada celestial En la nueva Jerusalén Y con gozo Y con gozo Y con gratitud A ti mi Padre Dios Te doy la honra Y la gloria por siempre Al Señor Al Señor Le doy la gloria También En la nueva Jerusalén En la nueva Jerusalén Su luz brillante Conmueve a mi corazón Por su belleza Gracias Padre por tu amor Y también Y también A ti mi Señor Mi pastor me guió A la nueva Jerusalén Fue quien me ayudó Mi guía fue mi pastor Mi amor Gracias le doy Lo amo a Él 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 Quiero preguntas